Recibimos gracia cuando se nos concede un favor de forma gratuita y sin merecerlo. Cuando hablamos de la gracia de Dios, nos referimos a todas las bendiciones que Él nos concede porque le place, especialmente la salvación y el perdón de nuestros pecados. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia ha hecho posible la manifestación más maravillosa del amor de Dios para con nosotros. Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz para que todos tengamos la oportunidad de recibir la salvación y la vida eterna. Ninguno de nosotros lo merecía, pero Dios, en su infinito amor, decidió concedernos ese gran regalo. Esto lo hizo enviando al Cordero Perfecto, Jesús, a morir en la cruz por nuestros pecados. Al aceptarlo de corazón, como nuestro Rey y Señor, recibimos el regalo de la vida eterna. Nos permite acercarnos a Dios. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios es un Dios cercano y podemos acudir a Él en todo momento. A Él le encanta que nos acerquemos en confianza, como un niño se acerca a su Padre amoroso. No debemos tener temor, porque aún cuando Dios conoce todos nuestros fallos y nuestros pecados, Él nos recibe con misericordia y gracia. Cuando vamos a Él en humildad, Dios nos perdona, nos restaura y nos da fuerzas para seguir adelante. La gracia nos transforma. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios no solo nos trae la salvación y el perdón de nuestros pecados, sino que nos transforma y nos ayuda a obedecer a Dios en nuestro diario vivir. Nos enseña a vivir la vida de piedad que Él desea y nos da la valentía para rechazar las cosas que nos alejan de Él y de su voluntad para nuestras vidas. La gracia es abundante y es para todos. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. El pecado entró al mundo a través de Adán y su transgresión y con éste vino la muerte física. Sin embargo, Dios no nos dejó abandonados a nuestra suerte. Él tomó la iniciativa, envió a Jesús y a través de Él nos concedió gracia abundante que está al alcance de todos. Dios anhela que dejemos el pecado y nos volvamos a Él. Es por medio de Jesús que recibimos la vida eterna, el perdón de nuestros pecados y es a través de Él que somos reconciliados con Dios. Por la gracia somos justificados por medio de Cristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por nosotros mismos no merecemos ni podemos hacer nada para ser justificados ante Dios. Todos hemos pecado, ninguno de nosotros está sin culpa y deberíamos pagar por todo el mal que hemos hecho. Pero Dios, en su gracia, decidió guiarse por su gran amor para con cada uno de nosotros y nos justificó de forma gratuita a través de la muerte de Jesús en la cruz. Esta es la gracia y el poder de la gracia de Dios. Ahora todos podemos recibir su perdón. No tenemos que ser esclavos del pecado, pues Dios ya nos redimió a través de Jesús. Solo necesitamos poner nuestra fe en Jesús y decidir caminar con Él para vivir dentro de sus propósitos.